Bueno, la conclusión que la verdad fue unánime es que la verdad que todo lo que estamos haciendo desde el sector privado y todo eso no es más que prevención, que acá tiene que ver un tema de la justicia y de los jueces que tomen y las leyes que se cambien para que no siga sucediendo lo que sucede y que no tengan impunidad los delincuentes. En cuanto a lo de la tarjeta que vengo ya comentando ya desde hace varios meses y la implementación desde la empresa, es un parche más a esto, es para evitar tratar de sacar el dinero, es la única forma que nosotros podemos llegar a colaborar con esta situación, tanto las dos empresas, tanto Utini como Icelín tenemos en todas las unidades las máquinas para poder, las lectoras de las tarjetas, con lo cual es que hemos iniciado unas campañas con la gente que abona en efectivo para que se vuelque a ese medio de pago, no podemos tomar la decisión arbitraria y decir no cobramos nunca más, esto ya depende del Ministerio de Transporte de Mendoza y también tienen la limitación de que somos una empresa, tanto las empresas del sur como consideradas como transporte de mediana y larga distancia, con lo cual no pueden hacer lo mismo que pasó en Mendoza, que son servicios urbanos y ellos implementaron la tarjeta Redbus, entonces esto lo administran. ¿Eso se ha charlado con transporte? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar? Esta es una eterna lucha, una eterna charla que hemos tenido, esto no depende de este gobierno ni del anterior, esto viene de hace muchos años que se decidió que la zona sur sea un transporte de mediana y larga distancia y no urbano. La verdad que es algo que no entendemos, nadie entiende y tampoco hemos tenido una respuesta en cuanto a ver si se va a cambiar. ¿Va a participar mañana de la reunión a las 10 de la mañana en tribunales? Sí, por supuesto, ahí me pasaron el teléfono del delegado y para coordinar con ellos la reunión y la hora.